Música Uno de mis principales ejes Es apoyar al movimiento sindical Ver el tema de los adultos mayores Sobre todo cuando en esta comuna Hay muchos silicosos Gente que trabajó en la minería Y hoy día prácticamente sin pensión Tienen que sobrevivir Muchas viudas de mineros Porque los mineros mueren en la mina Y ellas quedan cuidando a sus hijos Entonces un eje principal también El tema del adulto mayor El tema de que el Estado no se hace cargo De la salud Como nosotros quisiéramos Ellos tienen algo estandarizado En todo el país Pero los adultos mayores Y la comunidad en general Sufren mucho Con muchas dolencias Y ahí es donde nosotros Estamos incursionando En el tema del dolor Del sufrimiento humano Y ahí pensamos Que era necesario agilizar El tema de la clínica de diálisis Que nosotros ya teníamos en mente La importancia de la inversión municipal Que se lleva a cabo en este centro Es el cambio en la calidad de vida De los pacientes de diálisis Porque para ellos significa Contar en su misma ciudad Con su tratamiento O sea que antiguamente no existía Y ellos debían viajar A la ciudad más cercana Que tenía diálisis Que era Copiapó Era aproximadamente Dos horas de viaje de ida Dos horas de viaje de vuelta Y además realizarse su tratamiento Que generalmente suele ser de cuatro horas Así que eso les cambia la calidad de vida A ellos A sus familias Les permite mucho Volver a trabajar Y reinsertarse también En la sociedad en la que estamos Y han venido varios lugares De Chile De varias municipalidades Del sur Del norte De todas partes A ver el trabajo Que nosotros tenemos A conocer la diálisis Se han quedado Gratamente impresionados Y además Nosotros logramos acreditar El año pasado Conseguimos la acreditación En ese momento Sacamos el primer puntaje De la región En cuanto a acreditación Y eso quiere decir Que nuestro centro Cuenta con toda la seguridad Y la calidad En la atención del paciente O sea La gente que viene acá Puede estar tranquila Y segura De que aquí se le va a atender De la mejor manera Yo era muy conocida Del padre Daniel Y él me conversó Del proyecto que tenía Con la municipalidad Un jardín Donde vayan los abuelitos Estén No todo el día Pero por lo menos Hasta las tres O cuatro de la tarde Y Y que estén ahí Para que los atiendan Ustedes pueden hacer Lo que quieran O manualidades O jugar Jugar dominó O jugar Naipe inglés En fin Y si no quieren hacer nada Que no hagan nada Le dije yo Tan liberar Su jardín De abuelitos Para mí fue Algo Algo tan Tan alegre Tan reconfortante Como que iba a empezar Una nueva vida Y así fue Y como le digo Yo no creo Que acepta otra institución Como el jardín de abuelitos De aquí De Diego de Almagro Siendo un pueblo Chico Pero tiene Una imaginación Grande Pasadito las ocho y media Los va a buscar un auto A sus domicilios Llegan acá A tomar desayuno Ya un desayuno Bueno Todos los alimentos Que ellos reciben acá Están preparados Por una nutricionista Dependiendo De Digamos De las enfermedades O de los estados De salud Que ellos tengan Y luego ellos Continúan con otras Actividades Que tienen que ver Por ejemplo Todas las mañanas Ellos tienen Tratamiento Con el quinesiólogo ¿Ya? El quinesiólogo O quinesióloga Prepara especialmente Una rutina Entonces Nosotros tenemos Un pequeño gimnasio En donde ellos Diariamente Con el quinesiólogo Se van Ejercitando En su almuerzo Luego de eso Tienen actividades De tipo cognitiva Ya que pueden ser En la mañana O pueden ser en la tarde Donde se les hacen Tareas Ejercicios De tipo matemático De lenguaje O manuales A veces vienen monitores externos También a reforzar Algunas áreas Y bueno Tienen celebraciones De cumpleaños Efemérides En fin Un sinfín De actividades Que están De lunes a viernes Para ellos Y que puedan Mantenerse activos Y lo más importante Es que ellos Formaron una familia Antes estaban solitos Ahora tienen una familia De abuelitos Y la verdad Que en este tiempo Pandemia Ellos se han sentido Muy mal Porque no puede funcionar Hoy día El jardín de abuelitos Pero creo que es necesario Que esto Se replique En muchas partes Para los adultos mayores Bueno El comedor popular Nace efectivamente Porque en el recorrido Que hacemos Frecuentemente En terreno Nos damos cuenta De que de verdad Existen muchos adultos mayores En el abandono Muchos adultos mayores Que están solos Que están viudas Viudos Y que su pensión De verdad No les alcanza Y es por ello Que nace esta necesidad De decir En tiempos de pandemia Donde ellos necesitan De verdad Un plato de comida Donde ellos no van a poder Salir a comprar Se hace este comedor popular Entregándole un almuerzo Pero un almuerzo de calidad De lunes a viernes Donde se le entrega El plato de entrada De fondo Más postre Se le regalonea El fin de semana Entonces creo que acá Es fundamental El apoyo Y la credibilidad Que uno también Tiene con sus pares Hay personas Que cocinan Elaboran el almuerzo Todos los días Y para 50 adultos mayores Entonces creo que También la comunidad Solidaria La comunidad Que cree en este trabajo También se pone La panadería La carnicería También El navarrote No perecible Las personas Que venden la verdura Entonces todos los días Nosotros decimos Que este comedor Es tremendamente bendecido Está impregnado En el ADN De la gente De que esta Es una comuna En donde se libran Varias reivindicaciones Que son importantes Para los trabajadores El año 2007 Por ejemplo Participamos en un tema Importante Con los contratistas Pero su presidente Ejecutivo En esos años Entrega nula respuesta A lo planteados Desde la confederación Lo que lleva Y después de una asamblea A que el 25 de junio De ese mismo año Se tomaran Las divisiones De Codelco Los accesos A los lugares de trabajo Nosotros Desde hoy Nos encontramos ya En Huelve A partir de hoy Los trabajadores Ya están preparados Para ello Los momentos más difíciles Era cuando Llegaba la represión Donde aquí había niños Habían mujeres Mujeres embarazadas Personas adultas Y ellos no Miraban que fueran Agredían Disparaban Tuvimos mucho herido Con bombas lacrimógenas Lo que hoy día Están viendo Después del estallido social Nosotros lo vivimos En el año 2007 2008 Compañeros Donde A través de Las bombas lacrimógenas Que tiraban al cuerpo Uno de ellos Le volaron Toda la mandíbula Toda la población De Diego Almadro Está volcada aquí Han habido heridos Yo mismo he tenido Que transportar a uno Al hospital Por lo tanto Yo le pido A la intendenta Porque ya lo hice En forma telefónica Con ella Me dirigí con Todos los Autoridades Para que puedan Detener esta represión Bueno Mira Son muchos recuerdos Recuerdos que inclusive A rato emocionan Por lo que Por lo que Por lo que Esto genera Yo creo que Para muchos De los que A lo mejor Van a ver esto Y que no conocen La historia No saben De que Diego De Almagro Se transformó En una sola voz Donde Las juntas De vecinos Los clubes De adultos mayores Las agrupaciones De mujeres Bueno La ciudad en general Con sus diferencias Y todo Se logran Se logran reunir Y aunar fuerzas Con los trabajadores Contratistas del cobre Que ya habían Iniciado una lucha ¿Qué se logra? Se logra Lo que hoy día Los trabajadores Disfrutan Que es el acuerdo Marco Este acuerdo Marco En lo económico Mejora Las condiciones De los trabajadores Incrementando Casi en un 40% En algunos casos Las remuneraciones De trabajadores Que estaban Por muy bajos De la media De lo que ganaban Otros trabajadores Haciendo el mismo trabajo En otras divisiones Fue el nacido Contra la opresión Fue el nacido Contra la opresión Fue el nacido Contra la opresión ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! El Diego del Magro Como nosotros Representamos al sector Más modesto La idea Es que ellos Tengan Las mismas condiciones Que tienen Otras localidades Más Acomodadas Y por eso Que el municipio Invertió Más de 330 millones De pesos En hacer una piscina De lujo En Inca de Oro Que está en el medio Del desierto Y que solamente Lo van a disfrutar 50 niños Pero vale la pena Cualquier otro alcalde Diría No, la rentabilidad No es tanta Pero a nosotros Es muy importante Porque esos niños Tienen que tener Los mismos derechos Que tienen otros niños De comunas Acomodadas Y por eso Que invertimos En Inca de Oro Y creo Que nuestra inversión Es más En el tema humano En el tema social Ante que la rentabilidad Que pudieran tener Otras piscinas En el país Tenemos el observatorio Astronómico Eso es crucial Hace 10 años Lo hicimos Y ahora Lo remodelamos Bueno En el año 2015 El alcalde Toma la firma De decisión De destinar fondos De patentes mineras Que es un fondo De asignación directa Se contrataron Servicios Especializados Para los diseños Tanto de las cúpulas Como de las instalaciones Puesto que Sabíamos De que El sitio Reúne Cualidades Que no Tienen Otros lugares Del país El interés Del alcalde Siempre fue De levantar Este observatorio Como un centro Educacional Astronómico Donde nacera El interés De En un principio Los alumnos De las escuelas De Diego de Almagro Pero Que también sirviera Como base Para ciertas carreras Por ejemplo Como la Universidad De Atacama Que también Están Interesados En tomar Este centro Como centro De venida Este observatorio Además de ser Astronómico Educacional Es turístico Está Enmarcado En un circuito En un circuito Que queremos formar En la localidad De Inca de Oro Que esto incluye Las minas Abandonadas Los centros Prehistóricos En las instalaciones Tenemos Sala de conferencias Con proyector Donde se puede Incluso proyectar Lo que están viendo Los equipos Por lo tanto El rescate Ha sido Súper importante La inversión Que ha hecho El municipio En una comuna Que ha estado Botada Donde nos encontramos Con un cementerio Precioso Pero totalmente Destruido El cual fue Remodelado Y ahora es un cementerio Para ir a visitar La idea De que esta comuna Esta localidad Que estuvo Botada Más de 20 años Ha resurgido Y está llena De infraestructura Y ahí se ve El verdadero interés Porque estamos hablando De una comuna Que no son más De 300 habitantes Pero donde Se han invertido Más de 3 mil millones De pesos En las distintas obras En menos de 7 años Un familiar Que era Parte de la Junta de Vecines Del Pueblo Me pide Que monte Una Una pequeña muestra De antigüedades A la profundidad De la Inca de Oro Como una zona típica Y desde la municipalidad Ha sido el apoyo Dindado Para seguir Y la continuidad De este museo Con Cinco salitas En el cual Contamos La historia Parte de la historia De Inca de Oro Nos insertamos Un poco En la época De los 20 30 40 Donde más gente Hubo en esta localidad Y en los alrededores Habla de 5 mil A 12 mil habitantes En todo En todos los alrededores En realidad Y que Inca de Oro Era un pueblo De abastecimiento De todas estas pequeñas minas Que había Alrededor De que nosotros Lo podríamos proyectar Turísticamente Debido que tenemos Muchos lugares Que pueden ser De interés Para los turistas Ya, mira Nos encontramos Exactamente En la localidad En el pueblo De Diego de Almagro En el mismo pueblo El pueblo En este momento Que se generó Una isla Donde se cruza El caudal Por ambos lados Entre ellos Estamos nosotros Y son alrededor De 30 personas Que estamos agrupados Allá Entre ellos Los menores de edad Bueno, el aluvión Fue algo Fue algo Que yo pienso Que nadie Sabía Cómo enfrentarlo A mí me tocó Estar en Dichato Para el terremoto Que hubo allá Cuando yo llegué A Dichato Estaba el alcalde De Tomé Y la verdad Y la verdad Que nos acercamos Al estadio De Chavo Donde él estaba Y el alcalde No podía hablar Él lloraba 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 Solamente Porque el impacto Fue muy grande Lo mismo pasó aquí Y fue terrible Destruyó el pueblo Más de 400 casas dañadas Y la gente tuvo que salir A vivir donde sus familiares Mientras se le arreglaban Las casas Que fue un proceso largo Pero también Más de 100 casas Destruidas Y esas se tuvo Que construir de nuevo Los pavimentos En Diego Almagro Todo destruido Sacar la cantidad De barro Que se tuvo que sacar De las casas De las calles Fue impresionante Ahí vino Harto contingente De carabineros Los militares Los Techo para Chile Las iglesias evangélicas Católicas Todas vinieron a trabajar A Diego de Almagro Los empresarios Que tenían máquinas locales Se portaron muy bien Y ellos accedieron Al valor Que nosotros Le pusimos La hora máquina Así que avanzamos Muy rápido Y todo se hizo De esa manera Habían voluntarios A cargo de la maquinaria Voluntarios A cargo del agua Porque no tuvimos agua Por cerca de ocho meses Por lo tanto Todo se entregaba En bidones Y estos se instalaban En las calles Para que la gente Vaya a buscar el agüita No teníamos electricidad No había banco No había comercio Es decir Todo quedó dañado Y aún así La gente Le puso el hombro Y logramos salir Antes que cualquier Comuna De este proceso Hoy día Vemos un Diego de Almagro Ordenado Lindo Limpio Y eso es mérito De todo el pueblo Así que Creo que aprovechamos Muy bien Los recursos Que nos llegaron Fueron bien utilizados Y hoy día Vemos que Diego de Almagro Pareciera Que no hubiera Habido aluvión ¡Gracias! Diego de Almagro Se ha caracterizado Es un trabajo Serio Profundo Respecto al recobro Digamos El patrimonio Su patrimonio Territorial Un desierto Legendario Que trae Los elementos Dispersos Por siglos Y son recogidos Por esta obra Tres obras relevantes Parque Urbano Quintalos Chañave Con la integración De estas obras Miradores Que dan Dando cuenta También De una manera De poder medir Esta vastidad Con obras Que son emblemáticas Tanto miradores Portales Recorridos Que van dando cuenta De este uso Tan amado Y tan querido Por la comunidad Como es La Quinta Los Chañales Parque Temático El Parque Temático Es el desafío urbano De poder consolidar Estas ideas Dispersas En este territorio Para traerles A nosotros Un relato Ya más Objetivo Que de cuenta De cómo nosotros Recobramos La historia Tanto de la minería Tanto la historia De los poblados ¿No es cierto? Precolombinos Los comienzos De la industria Minera De la industria De la industria De la industria De la industria Música Nos posicionamos en el espacio público de la feria techada, entonces lo que hay allí es una sombra longitudinal, digamos, que acompaña todo el recorrido de la feria y en el medio tenemos una grieta y esa grieta nos hace una comunicación, digamos, hacia el cielo. Música Diego Almagro no solamente se caracteriza por las obras que estamos relatando, sino también por todo lo que ha sido el manejo del espacio urbano. Música 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 Bueno, en Cultura hicimos una gran gestión el municipio con recursos propios, primero para comprar el terreno que antes pertenecía al Inca Bus y hoy día es municipal. Ahí construimos un complejo, la Casa de la Cultura, la Estación Cultural le llamamos, más o menos haciendo el diseño de una estación de trenes, de ferrocarril y eso está funcionando. Música El alcalde me invita a participar de lo que va a ser la actividad cultural en la Comuna de Guadalmagro y se creó un Consejo de la Cultura Comunal y se comenzó a trabajar con lo que había en el periodo y después a proyectar. ¿Qué se proyectó? La generación de un museo, la generación de un museo que al final se constituyó, fue una idea que el alcalde la dialogó con el Consejo y este Consejo aprobó la creación de este museo que se instaló en el Cerro Machu Picchu. Además de ser un museo patrimonial edintatario que recogiera la historia, los concejales pidieron que tuviese un carácter mineralógico por el sentido del territorio y que por razones de la ley de la inclusividad tuvo que limitarse su apertura y hoy en día se está pensando en trasladarlo a un lugar donde existe la inclusión, digamos, en el acceso. Se buscó cómo fortalecer el tema de la historia, para ello se creó un encuentro de historia que se realizaba todos los años, durante ocho o nueve años se realizó y cada año se invitaba al premio nacional el año siguiente, perdón, al anterior o así hacia atrás, pero siempre había un premio nacional. Llegamos a tener hasta dos premios nacionales poniendo. En música se creó dos cosas, tres cosas en realidad. Un taller para aprender a amplificar, donde existieron jóvenes y adultos. Un taller de música donde se enseñaba batería, guitarra, etc. Se compraba un instrumento y se realizaba esto. Y el día 19 de septiembre se instituyó que todos los años un grupo de carácter nacional que fuera mucho más horizontal en términos de expresión musical estuviese en lo que era la Pampilla. Se fortaleció lo que se denominó la Semana de la Cultura, que durante cinco, entre tres a cinco días se hacían actividades culturales alrededor de la plaza. Se instalaban diversas herramientas como para que los artesanos expusieran, pero además de exponer vendían y vendían con muy buen éxito. A la vez se desarrollaba música, se invitaba a los grupos locales y se cerraba con la venida de un grupo de carácter nacional como los Jaida, Villapo, Indigimanias y una infinidad de otros grupos que estuvieron presentes durante estos años. Esta es una comuna que se preocupa bastante de la educación. Y ahí hemos logrado tener buenos establecimientos educacionales, buenos profesores comprometidos con la educación, directores de colegios que realmente han diseñado políticas educacionales para que los jóvenes puedan llegar a cualquier parte de Chile a estudiar la enseñanza universitaria. Y puedan estar acorde con lo que se ha enseñado en otras localidades. Los avances fundamentalmente que ha habido en Diego Almagro bajo la administración de la educación municipal fue la infraestructura de todos los establecimientos educacionales. El Azara Cortés está desde el año 2003 funcionando en sus nuevas dependencias, nosotros desde el 2011 y el Liceo Manuel Magalá desde el 2015. Y allí entonces hay que reconocer la acción que tuvo el municipio de convencer a las autoridades regionales de la necesidad de invertir en la educación de Diego Almagro. El Azara Cortés está desde el año 2003. Es importante destacar que esta escuela en particular, la Escuela Liro Lama Castillo, tiene excelencia académica desde el año 2010. El Liceo Manuel Magalá también desde el año 2003, el Liceo Manuel Magalá también desde un periodo anterior ante nosotros. Y la Escuela Saracortés un poco menos, pero eso habla en definitiva de la calidad de la educación a la cual tienen acceso nuestros niños y nuestros jóvenes en nuestra localidad. Bueno, en deporte tenemos un complejo deportivo donde el municipio construyó un estadio techado, una cancha de tenis, el complejo de rayuela, la piscina municipal que está de mucho tiempo ahí, pero que todos los años hay que mejorarla. Y también el estadio de césped sintético que está en ese sector de la antena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y construimos con recursos municipales el estadio Tomás Castillo, antes le llamaban Maracaná ese estadio, pero el Tomás Castillo que es un muy lindo estadio en donde principalmente funcionan los más niños, los jóvenes, la escuela de fútbol y nos sentimos orgullosos de que ese estadio esté sirviendo a la comunidad. ¡Suscríbete al canal! El más o menos 2008 o 2009, yo iba como en cuarto básico, cuando mi hermana venía aquí a escalar con sus amigos, me llevan en el liceo y era como un ritual estar todos los sábados acá escalando. Ahí conocí al Intrum, conocí a los amigos de mi hermana y empezamos a tener como una amistad, un vínculo entre todos. Todos los sábados nos veíamos y la pasábamos generalmente. Lo primero que encontré fue un buen instructor, porque este caballero todos los días llegaba temprano, nos enseñaban lo que eran las cuerdas, lo que eran los nudos, el equipamiento que teníamos. Era buena onda, sin miedo nos decía, toma el arnés, pónetelo, se hace así, no tengáis miedo. Nos sacan de los problemas que tenemos en las casas, nos sacan de los problemas que se generan en la calle, que pueden ser la drogadicción, el alcoholismo, las peleas. Nos sacan de la rutina que es, por ejemplo, el trabajo, casa, casa, trabajo. Estar acá en el muro era como algo divertido. Estos son mis inicios como persona, que me han entregado un gran aporte de valores. Entonces con esta bolera yo recuerdo al muro con mucho cariño, con mucho amor. Y me gustaría que las personas que ven esta bolera, algún día nos encontremos. Esta compañía tiene dos fundaciones. La primera que fue en abril del 78, que la fundaron, ahí se fundó siendo la segunda compañía del cuerpo bombero de Inca de Oro. Y la segunda fundación fue el 28 de noviembre del 2002, donde ahí se fundó como primera compañía del cuerpo bombero de Agro del Mar. Nos pusimos desafío a trabajar con los bomberos, a trabajar con todo el sistema este. Como te decía, hemos logrado capacitación, hemos logrado recursos, proyectos. Y de la parte de donde más nos sentimos orgullosos de que hemos logrado tener lo que tenemos y estar posicionados bien como cuerpo de bomberos. Estar dentro de los cuerpos bomberos reconocidos por su buena gestión. Así que eso ha sido como una buena evolución como bombero. Bueno, la municipalidad ha jugado un muy buen gol en cuanto a bomberos se trata. Porque según la historia, esta es una de las segundas municipalidades que tiene dos cuerpos de bomberos. El aporte que nos ha dado la municipalidad a los dos cuerpos de bomberos que tiene ha sido buenísimo. ¿Por qué? Porque nos financiaron dos cuarteles, que no ha sido menor. Las primeras dos camionetas que tuvimos, la primera camioneta en Calle Oro y la camioneta acá en Nudo de Armagro. Nos plantearon equipos que nos ha regalado. Así que como socio estratégico ha sido muy buenísimo. A pesar que somos un cuerpo de bomberos muy chico, muy chico, la tecnología que contamos hoy día para rescate minero, para rescate vehicular, para rescate urbano, para incendios, es muy buena. Cámaras termales, equipos de elevanque, todo eso también no se podría tener si los bomberos no se capacitaran. Hoy día somos uno de los cuerpos bomberos que tenemos la más alta porcentaje de bomberos profesionales y bomberos operativos en la región. Así que todo ha sido de la mano a una buena evolución como cuerpo bombero. Nuestro cuerpo bombero fue fundado en 1940, el quinto o sexto de los cuerpos más antiguos de la región. Siempre pensaba joven, muy joven, de los cuales ahí uno iba aprendiendo muchas cosas que eran importantes en la vida, que nos han servido a nosotros mismos. Así que ahí conocí cualquier cantidad de voluntarios de nuestro cuerpo. A mí me gustó el cuerpo bombero porque habíamos más de 50 bomberos en aquel tiempo, porque había mucha armonía, había respeto entre nosotros mismos, entre los voluntarios que estábamos ahí. Y bueno, la pasábamos bien, te lo digo. Grandes amigos y, bueno, la gozábamos, la pasábamos bien. Éramos joven, éramos buenos para el deporte. Yo les voy a hablar de los carros más, que están, hay dos carros adelante, en el medio hay una camioneta, esa la regaló la municipalidad. Y allá está ese carrito que también era muy hermoso ese carro, pero ahora lo mandaron a arreglarlo, a repararlo. Pero a veces el carro se compró con pura platita del cuarro. El donoso alcalde de la comuna, donde se había estado las torres, aquí ha hecho buenos trabajos. Este cuerpo bombero lo financió el cuerpo, o sea, la municipalidad de Igualdad. El territorio es muy grande del pueblo coine. Somos un pueblo nómade, transomante, no somos un pueblo, un pueblo. Somos familias que nos trasladamos durante el año en muchos lugares, en muchas distancias, entre Argentina, Bolivia, Perú. Y donde encontráis mejor, de repente que no hay más tiempo, como pasó así con nosotros para acá, para el lado chileno. Para el verano hay que subir a la montaña, a la montaña, a la montaña, a la montaña, lo más alto. Porque abajo ya se terminó el pasto, se terminó el boquedal, se terminó el... Entonces hay que dejar para que crezca de nuevo, para el otro invierno. Entonces subimos a la montaña, porque allá arriba ya nevó, tengo agüita y hay que hacer pasto de nuevo. Entonces se va uno hacia arriba con los animales, a la tatornilla, a hacer nuestra vida. Y así todos los años. Conmugición del pueblo coine. Es un todo. Nosotros no miramos a la naturaleza fuera de nosotros. Nosotros somos la naturaleza. Toda nuestra vida se desenvuelve en la naturaleza. El agua, el aire, el viento. Uno siempre escucha la expresión que cuando va a llegar, tú dices, mira, viene un mal tiempo. Uno en el fondo no mira, hay mal tiempo. Es un tiempo nada más. Debo mucho tiempo. No hay mal tiempo. Porque si llega lluvia y llega agua, en el fondo es buen tiempo. Porque nosotros dependemos mucho de eso. Se pidió al alcalde que se construyera, que no armaran una sede para el pueblo coine en general. Porque nosotros como tú sabes estamos formados en comunidades. De momento somos tres comunidades, tres comunidades de la comunidad de Iguodalmán. Pero eso se hizo un pedido a nivel de pueblo coine. Cuando hubiera un lugar, donde se podían hacer reuniones, y cumplir hasta funciones, porque esa sede, como dices tú, podría ser un museo. También un lugar para alojar cuando las personas bajan de la cordillera, tienen un lugar más arriba y pueden alojar ahí mientras hacen su trámito y al medio que se lleva a alojarse ahí y ocupar esa sede. Esa función también cumple. Se han ido a jardines infantiles a visitar. Hemos hecho algunas presentaciones culturales, algunos proyectos se han presentado, muestras fotográficas, que hicieron talleres de rescate de edad, se hicieron unos talleres de talabatería. Entonces hubo alta participación de alta gente, altas joyas también que no, que están como urbanizados y no conocen mucho el tema. Ahí se ha podido interactuar y ponerle contar en serie y hacer el riesgo de alimentar estos saberes. Siguí a Pueblo Hundido en el año 1964, recién egresado de la Escuela Normal de Copiapó. Una vez aquí, puesto que la gente era muy amable, cariñosa, un pueblo muy acogedor, me fui quedando y conociendo el entorno hasta que llegó el momento en que conocí la finca, la finca de Chañaral, que es un lugar histórico, arqueológico, sumamente importante. Lo que era el mundo aborigen prehispánico, empecé a centrarme más en ese pasado. Me di cuenta que podía ser un libro y ese libro finalmente lo pude concretar en el año 1992 y fue editado por la misma municipalidad. La municipalidad me encargaba, me decía, mira, vamos a necesitar diez cuadros para premiar a personas que son importantes para nosotros y yo se los hacía y siempre el tema fue figuras de arte rupestre de la finca, que es el lugar patrimonial de esta comuna, o sea, es parte de Diego de Almagro. Por ejemplo, la greda que tenemos acá, siempre había querido poder hacerla, pero como soy tan disperso en cuanto a las técnicas, siempre estaba centrada en otras y esta estaba como esperando su momento hasta que ese momento apareció al conocer en La Serena a un profesor y ceramista con un amigo presentamos un proyecto a fontos regionales de cultura y se ganó ese proyecto y trajimos al profesor que nos enseñó a trabajar muy bien porque él es un excelente profesor y ceramista. Aprendimos a trabajar muy bien y hasta el momento es el hobby o la artesanía a la que le dedico más tiempo de cada día. Ya. Clementina, mi madre, ella era una persona muy querida en Diego de Almagro por su tarisma hacia las personas, por su buena voluntad, siempre tenía disposición a ayudar a sus amigos, siempre estaba presente en todas las situaciones, en realidad se preocupaba casi de toda la gente que necesitaba poder ayudarlos. Sí, ella era una persona muy perseverante, muy responsable, nunca quiso abandonar así como el ciudadano ya estoy enferma, me voy, no, aún así ya con dolor y todo iba a trabajar porque hasta cuando ella decidió dijo no, yo voy a trabajar hasta cuando más pueda porque no puedo dejar mi trabajo botado de la noche a la mañana. Así que así a cada vez que ella iba trataba de dejar todo ordenadito para cuando ella no estuviera la persona que ingresara que estuviera todo ordenado. Yo creo que las relaciones con las municipales, con el alcalde eran buenas, no había malos tratos, yo creo que debido a eso mismo se daba la buena amistad en el trabajo. Todo el equipo municipal se portó muy bien, incluso ellos realizaban actividades como para poder costear un poco el tratamiento del cáncer. Ellos fueron muy buenos compañeros y siempre resguardaron la imagen de ella. Jamás dijeron así como con nombre y apellido que ella para ella era la ayuda. porque el día que ella falleció llegó mucha gente acá a la casa, porque ella falleció acá en la casa. Muchas personas y todo el mundo la conocía, todo el mundo sabía que Clementina hacía una labor que ayudaba a tal persona por el mismo taller José Martín donde ella prácticamente lo fundó. Todo el mundo conocía algo que hacía ella. tenía como esa cualidad de ayudar a las personas y que la recordaran siempre. para los deportistas de alto rendimiento es crucial una cámara hiperbárica y la vamos a tener aquí en Diego de Almagro. Así que creo que esas cosas no son menores, son temas que debería haberla hecho el Estado, la están haciendo los municipios y creo que va en pleno beneficio de la gente que más lo necesita porque para eso no se cobra el municipio lo hace gratis se lo entrega a la población para que la población los que están sufriendo puedan mejorar sus condiciones de vida. Que esta terapia esta terapia que es valiosa y útil como tantas otras terapias que pueden ser de ayuda llegue a llegue a los pacientes del sistema público de salud o los pacientes que atiende cada municipalidad y que a veces no tiene recursos para este tipo de terapia. Entonces, lo primero que decir es que es una iniciativa valiosa. La medicina hiperbárica es una medicina con una larga historia, tuvo sus raíces en la medicina del buceo y se desarrolló como medicina científica basada en evidencia médica. No es una medicina alternativa como a veces se piensa que surgió recientemente, por el contrario, tiene siglos de desarrollo y experiencia. La medicina hiperbárica a lo largo de su historia desarrolló este segundo concepto que se trata de una terapia llamada oxígeno-terapia hiperbárica donde el concepto central de esta terapia es dar oxígeno al 100%. Y el tercer concepto es la cámara hiperbárica que se trata de un dispositivo médico dentro del cual se aumenta la presión sobre 1,5 atmósfera y generalmente en la mayoría de los casos sobre 2 atmósferas lo que permite oxigenar, optimizar cada célula del cuerpo, cada tejido hasta donde llega la sangre oxigenada. Eso puede permitirnos, digamos, por ejemplo, en el transcurso de alguna semana de tratamiento corregir problemas de salud importantes, las insuficiencias vasculares, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, las lesiones por radioterapia, la intoxicación por monóxido de carbono, la embolia gaseosa, las isquemias traumáticas por accidente, las quemaduras, las infecciones necrotizantes del tejido blando, la picadura de araña de rincón complicada, por ejemplo, la gangrena gaseosa, por ejemplo, las anemias severas sin posibilidad de transfusión sanguínea y la pérdida auditiva súbita, rápida. Esas son todas las que habría que nombrar. Bueno, Diego de Almagro tiene mucho futuro, es una comuna joven, tiene solamente 47 años, es muy joven. estamos casi igual que las comunas que tienen más de 100 años, no tenemos los edificios patrimoniales porque no existían en esa época aquí, pero creo que estamos incursionando y dejando una comuna que va a dar que hablar en el concierto nacional. Esta comuna que tiene tanta riqueza, el litio, el cobre, el oro, la plata, hoy día empieza a llenarse de empresas porque las empresas vienen donde está la beta y la beta está en Diego de Almagro. Las empresas que están llegando a la zona van a permitir que más de 3.000, 4.000 trabajadores puedan llegar a Diego de Almagro y eso significa que hoy día tenemos que prepararnos para un futuro que va a ser también muy demandante y creo que la persona que esté aquí comandando este municipio va a tener que preocuparse de que el alma de Diego de Almagro no se destruya sino que podamos convivir con tantos trabajadores afuerinos y por eso que en algún momento hicimos la ordenanza de acoso sexual callejero porque como va a venir tanta gente nosotros tenemos que cuidar a las mujeres a los más desposeídos de Diego de Almagro para que no cualquiera venga a abusar de ellos y la ordenanza tiene ese objetivo. Yo creo que Diego de Almagro tiene mucho futuro ya se hicieron los cimientos de lo que puede ser el futuro de Diego de Almagro y ahora hay que ir a construir lo que falta porque creo que las visiones distintas que existen en esta comunidad nos van a llevar a llegar a tener una comuna ejemplar en esta comunidad Gracias por ver el video.